hola amigos de youtube como andan yo soy Ale Padel y hoy estamos en un nuevo vídeo de esta asada que tanto están pidiendo más que nada los que están tratando de buscar algún auto si tienen equis cantidad de plata por ejemplo si hicimos un vídeo que autos comprar hasta 100 mil pesos después hicimos hasta 200 hasta 300 y algunos que tiene un poquito más de plata me están pidiendo hace por 400 500 así que bueno en este vídeo vamos a hacer qué autos se pueden comprar hasta 400 mil pesos obviamente seguimos con autos usados pero de a poquito ya vamos alcanzando lo que son los precios de la entrada de gama de los autos 0 kilómetro que la verdad no se los aconsejaría a nadie si yo siempre digo lo ideal es comprar un auto usado con no tantos años pero de una gama superior que la que uno tendría si compra un 0 kilómetro así que bueno este vídeo realmente lo eligieron ustedes porque porque yo en la parte de comunidad hace un par de semanas atrás puse tres tipos de vídeo para que ustedes elijan el mejor si teníamos autos comparar los precios de los autos usados en argentina contra chile después teníamos que motos se pueden comprar por menos de 100 mil pesos y que autos se pueden comprar por menos de 400 mil pesos y como ven acá estoy dejando la votación el resultado final fue muy muy parejo así que ganó este vídeo que vamos a hacer igualmente los que votaron los otros vídeos quédense tranquilos que la verdad también los vamos a terminar amando sí porque la verdad vi muchos votos y mucha gente interesada en los otros dos vídeos también así que bueno basta hablar y vamos a darle comienzo a este vídeo estoy viendo la verdad que hay opciones muy muy buenas de autos que no son viejos que tienen 4 o 5 años 7 años y vienen con un equipamiento muy bueno sí y estamos hablando del coche que no superan los 100 mil kilómetros guay no más así que bueno la primera opción que yo les recomiendo para el que tiene quizá familia es la ford eco sport 2.0 en la versión titanio ya estamos hablando que esta generación de eco sport ya venía con el diseño nuevo sí que hoy en día estamos conociendo esta era la primera que salía porque estamos hablando de una 2013 después se hizo un pequeño restyling se le sumó equipamiento pero la verdad no cambia tanto y es una camioneta muy moderna aunque tenga seis años este modelo que yo encontré está 390 mil pesos vamos a hablar un poco de las prestaciones de este motor 2.0 que viene con 143 caballos estamos hablando una final velocidad final de 180 kilómetros por hora la verdad bastante buena creo que está limitada esa velocidad del duratec después cuarto de milla anda un poquito menos de la duratec anterior de la compor anterior con el motor duratec que están en 17 10 casi arrimando lo que es la clase 2 del autódromo galvez lo que es la autonomía así cuántos kilómetros hago con un litro de combustible la verdad que no es súper gastadora por ser una camioneta para los urbanos está en 9 kilómetros por litro y después la aceleración que tiene es bastante buena es un 10,5 segundos este motorcito la verdad que mueve más que bien con respecto al equipamiento estamos hablando de vas a comprarte una camioneta con un muy buen motor por menos de 400 mil pesos que va a tener encendido automático de las luces por ejemplo 6 airbag control de tracción control de estabilidad tenemos lo que es sensor de estacionamiento trasero sensor de lluvia la verdad viene muy muy bien equipada lo único que podemos llegar a criticarle es que no trae caja de sexta sino una caja de quinta que esto tiene una quinta muy muy larga que un poco te va a favorecer lo que es el consumo si en ruta pero realmente estaría bueno que tuviera un cambio más lo mismo pasado con el fiesta kinetic del mismo año vamos con la segunda opción en este caso tenemos un modelo de peugeot es el peugeot 208 felin o sea el tope de gama de su momento del año 2015 este lo encontré ahí a tope 400 mil pesos este auto que el motor trae es un 1.6 115 caballos lo que te hace que tenga una velocidad máxima de 186 kilómetros por hora la verdad que una buena velocidad máxima el cuarto de milla se mueve ahí también casi arrimando no llega a dos son 17 30 segundos en los 402 metros después el consumo de este auto es una autonomía te da con un litro 9,8 kilómetros y la aceleración de 0 a 100 un poquito menos de 11 segundos y 10,92 segundos está moviendo este auto es otro de los modelos que viene con un equipamiento muy bueno más que nada porque estamos hablando de la versión feliz y que a tope gama de peugeot 208 en ese momento este auto viene con led tanto delanteros como las luces traseras también ya son leds y en el 2015 en este modo en este este rubro no desde autos que no estamos hablando de mercedes que ya lo traían antes era toda una innovación el techo panorámico si bien el techo no se puede abrir a mí me gusta que se abre el techo tenemos todo un techo panorámico que llega hasta las plazas traseras y tenemos una cortina para que pare un poco los rayos solares y cuando estamos con pleno sol pero la verdad tira toda la facha y el interior te lo cambia rotundamente tener ese techo trae el cuero trae climatizador trae una pantalla de 7 pulgadas con gps que es muy importante en su momento era muy importante que por ejemplo la ecosport no la tenía tenía una pantalla monocromática así media pequeña y lo único que tenemos para contra de este modelo que quizá hoy en día si es algo para tenerlo en cuenta y decir bueno voy por este o quizá por un fiesta kinetic es que no tiene ni control de tracción ni control de estabilidad este modelo 2015 y después te tenés que acostumbrar ya que el volante está en una posición diferente uno comúnmente los marcadores de aguja los mira a través del volante si en este caso te tenés que acostumbrar que el volante va a ir por debajo y lo vas a tener mirando por arriba así en su momento fue una controversia tremenda todos los periodistas opinaban hoy en día la gente ya se ha acostumbrado a esto ya que por yo lo está implementando en la mayoría de sus modelos actuales pero para el que se sube por primera vez quizá te acostumbras a la semana pero es para tener en cuenta que vas a ver algo diferente vamos con el tercer modelo que yo les recomiendo agradecen está siendo muy difícil cuál elegiría yo de estos cinco que lo voy a hablar en este caso tenemos for focus en su tercera generación motor 2.0 y la versión ese plus yo creo que esta es la versión más equilibrada y mejor que tiene esta versión de focus y sin llegar al titanio que es un poco más elevado obviamente tiene unas cosas increíbles para el segmento pero esta versión no se queda atrás y trae muy buen equipamiento estamos hablando de un motor que se elevaba los caballos iban a 170 caballos este 2 litros esta versión encontré por 390 si más o menos están todos ahí arrimando los 400 mil lo que genera una velocidad máxima de 219 kilómetros por hora ya es una máxima bastante importante estamos hablando de un cuarto de milla obviamente caído de la 2 no llegan a 3 están 16 66 50 por ahí se puede arrimar depende cómo lo tires una autonomía un motor bastante equilibrado por la potencia que tiene 85 kilómetros por litro y una aceleración abajo de los 10 segundos 9 80 segundos ahora lo importante el equipamiento que trae este auto estamos hablando que no era la versión tope de gama y ya tenemos un auto con asiento de cuero con techo corredizo alerta de presión de neumáticos y del inflado sp llantas 16 y las 17 las negras las traía el titanio 60 entonces es un auto muy equilibrado que por lo menos a mí el diseño me parece fantástico entonces disculpe por nombrarlo pero cuando me hablan de un toyota corolla que en su momento competía con este auto creo que éste le ganaba en equipamiento le ganaba en diseño y me parece que for también es bastante confiable no como para decir no me voy por el otro porque es súper confiable de estos autos realmente no no hubo problemas así que sin dudas también les recomiendo este for for vamos a hablar al cuarto modelo que elegí para ustedes este no lo podía dejar afuera no lo podía dejar afuera entraba en precio porque encontró uno ahí al límite 400 mil pesos y estamos hablando del volvágen vento 2.0 turbo si acá quizás si nos estamos bajando un poco en años porque estamos hablando un modelo 2009 es un auto con 10 años quizás un poquito más de kilómetros de los que veníamos a hablar este auto trae un motorazo 2.0 turbo 200 caballos lo que hace que llegue a 234 kilómetros por hora la verdad la máxima increíble estamos hablando desde el cuarto de milla está súper caído la 3 algunos dicen que arriba la 4 original yo voy a decir que el auto hace 15 30 original o sea no llega a la 4 pero la rima y le faltaría un ayudín para arrimarla estamos hablando que tiene una autonomía de 8 kilómetros por litro y un 0 a 100 kilómetros por hora de 7 con 60 segundos la verdad es una mecha el que lo quiere discutir que lo discuta pero este auto mueve más que bien después si no lo querés comprar porque está medio quemado no te gustó para dónde fue orientado el público es otro tema pero el motor es impecable y hay que sacarse el sombrero nuevamente como el wagon con este auto que hizo en su momento aparte de todo eso tiene un equipamiento muy bueno por más que tenga 10 años control tracción control de estabilidad cuero de hecho tenemos seis servas sensores de estacionamiento climatizador bisona o sea tiene todo lo que pueden necesitar en el año 2019 este auto lo tiene y encima tiene el plus de potencia y bueno para finalizar vamos a hablar del quinto auto en este caso tenemos otro modelo que si querés potencia pero no querés que esté quemado realmente no sé por qué la gente no los compra es un caño y es diferente y no ves uno cada cinco cuadras reno fluentes en este caso gt cuál era el reno fluente gt es el que venía a suplantar al reno es por si a reno fluentes por que ese ya venía con 180 caballos 2.0 como este turbo pero la estética era como un fluente común si solamente le agregan las 17 pulgadas en este caso reno dijo bueno vamos a darle un look un poco más deportivo cambio los paragolpes cambio las llantas agregó un lift trasero cambio tablero cambio el interior los asientos son de cuero con la sigla gt y la verdad está más que buena esta opción es un auto que va a 220 kilómetros por hora 15 con 60 segundos el cuarto de milla una autonomía de 8,5 kilómetros por litro mucha potencia y un consumo dentro de todo contenido para 180 caballos y un 0 a 100 de 8,3 segundos equipamiento más o menos de lo que venimos hablando de restos modelos autos muy completos con llantas 17 pulgadas puede ahí a mí mucho no me gustan esas 17 que trae son medias cromadas pero es un lindo diseño dentro de todo como les decía asiento de cuero tarjeta llave si no tenéis la tarjeta de la llave común sino acceso con tarjeta y encendido también faro de xenón techo climatizador bisona sp todo lo que necesitas lo tiene el fluens gt y no está quemado como un bora o un vento así que bueno amigos estos son los cinco modelos que yo les recomiendo seguramente quedaron otros afuera y ahora les voy a nombrar así rápidamente si vos no querés caer en una marca más o menos generalista o que digas bueno pero este auto lo tiene un amigo lo tiene mi vecino lo veo muy cedo en la calle bueno tenés otras opciones y por ejemplo se revela 2.4 de esta generación es una herramienta muy confiable de onda muy linda y si tenés familia la verdad te compras esto le haces un mantenimiento y te puede durar 15 años esta herramienta sino también si querés buscar un tres puertas con un look más o menos deportivo tenés un alfa romeo mixto también anda en esos precios sino audi a 3 un poco más común 1.8 turbo también muy probado el motor sino una bmw 328 6 yo sé es la que yo tengo la verdad es un caño el auto si bien ahí te tenés que bajar varios años y buscar una que esté en muy buen estado la verdad que el auto no te defrauda tiene buena potencia tiene buen porte es un diseño muy moderno todavía por más de tener casi 20 años y con un equipamiento bastante bueno también puedes buscar por el lado de mercedes 20 en la mercedes benz cortita que es la c2 30 que la verdad a mí por lo menos me gusta bastante y por último también si buscas una camioneta muy zarpada una volvada en toarelle p6 está en estos precios así que bueno espero que les haya gustado este vídeo espero más que nada que te sirva si estás buscando un auto en esta franja de plata si no tenés esta plata mirarte los otros vídeos que seguramente te ofrezco otras opciones y si tenés más que esta plata 500.600.000 aguardame que tarde o temprano vamos a terminar haciendo también vídeos de esos autos así que bueno lo único que te pido es que lo compartas que le des like y si todavía no te suscribiste suscríbete a mi canal te mando un abrazo grande y gracias por escucharme chau y 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